PIPO POR TU MADERA PUROTE QUE YA VA A EMPEZAR YANGIN CUIDADO, CUIDADO PIPO, PÉRATE, ANDA, OYEME, PONIENDOLE AGUA NUEVA A MI NIÑITA PARA ESTA RESIDA VAMOS A UTILIZAR LOMBRE CERDO MÁS O MENOS POFI, VA A HACER UNA RECETA QUE YA VA A CACNEPUESCO FARÁNDULA ESA ES LA COMIDITA QUE HAY QUE HACER PIEJO PARA CELEBRAR LOS 100 AÑOS DE TU CASITA Y NO PODEMOS A PASAR POR THIS CRECHA OHYEME HOY SE CUMPLEN 100 AÑOS QUE MIS PADRES COMPRARON ESTA CASA Y MIRA, TIENE SUS COSETES Y ESO PERO MIRA, EMPEZAR OTRA MÁS PERO MIRA, ES UN CASERÓN, SI CON LAS PAREDES FUERTE ES ASÍ FUERTE, MIRA EL EDIFICIO DE AL FRENTE QUE LO EMPEZARON A A HACER EN EL AÑO NOVENTAD Y UNO LO TERMINARON EL NOVENTAD Y NUEVE, EN JULIO DE NOVENTAD Y NUEVO Y YA EN AGOSTO DE ESE MIMOS AÑO, LO EMPEZARON TRABAJOS Yo le dije, cambia que eres pop de piedra, como hicieron un cazón. Ah, que diga que eres, eres pop de piedra, ¿no? Ah, claro que sí. Ay, Dios mío, qué bueno. Pues mira, carnita y puerco. Ahora lo que hace falta es eso mismo. Cambia. Mi mamá. Yo sé que yo nunca te he pedido nada a ti, pero mira, te acabo de poner un agüita limpia, agua hervida, con hipoclorito y todo. Tú querés que tú me puedas mandar, aunque sea, un pedacito de puerco para celebrar los 100 años de esta casa, ¿eh? Eso que estás pidiendo, pídeselo a otro santo, porque esa no te va a complacer, ¿eh? No, 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 dale, 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 ya va a complacer. Vale, tú siempre es lo mismo. No, 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 dale, que tú te saquen la fría, dale, mete, usted rápido. Carne de puerco. Vamos, coge tu paletica aquí, dale, dale, que me voy, coge tu paletica, dale, que me voy, coge tu paletica. ¿A que las tienes? De chocolate, están buenísimas. Déme una. Agüa. coge tu paletica aquí, dale que me voy, coge tu paletica, dale que me voy, con naranja aérea, vino seco y salsa china, dale ponme ahí, con esas tres cosas, pero este chino siempre me la pone a mí en China, oye, que cosa más grande, que empieza uno ya a alterarse ese programa comienza a alterar uno, como una muestra ah Belo hay una musica esa, esta alterando ¿ WARGUP, IGN, DO TE DAS CUENTO TU NO LA CIENTES? ¿This oye con que se le ocurre hacer una receta con papas en el medio de este mes, bueno este programa se grabó en febrero, en plena cosecha. En plena cosecha, en plena cosecha. Pero ¿dónde tú vas a sacar una papa ahora, chico? La papa vamos a eliminarla. No, no, eso no. Oye, mira, nada, eso no es problema, farándula. Eso se consigue, eso se consigue. ¿Se consigue qué cosa? Se zapatea un poco y aparece, claro que sí. Así no me digas, qué fácil tú lo dices. Eso se sale en la calle, se zapatea un poco y se consigue la papa. Mira, Pipo, si tú sales a la calle ahora mismo y consigues una papa, ¿eh? Yo consigo la carne puerco facilita que la consiga. Eh, pero tú me estás retando. No te estoy retando, no te estoy diciendo eso, la verdad. Oye, trato hecho, farándula. Lo que no consigue el chac, que no lo consigue a nadie. ¿Tú vas a ver qué aparece? Claro que sí. Oye, pero ¿qué pasa? Oye, ay, conmigo me tiene alterado ya esa música, chacera. Oye, me ha quedado musiquita. Oye, me ha quedado musiquita. Eso ahí, que me entera, oye. Oye, me ha quedado, me ha quedado. Farándula, eso es un clásico. Eso es Richard Kleiman. Estás perdido en cultura, ¿eh? Estás perdido. Oye, me ha quedado la gente por vender helado así. Richard Kleiman no tomaba helado, parece. Oye, me ha quedado ese, porque oye, me ha quedado esa música. Oye, me ha quedado el piano Richard Kleiman, parece que tiene catarro. Oye, paga eso ya, Pipo, anda. Ay, se altera uno que no te da un deseo de tomar helado, lo que te da un deseo es comprar los dos barquillos y metértelo en las orejas para ver si se te apaga la musiquita ese. Ahora mismo, lo voy a decir. Ahora mismo, porque tiene que respetar a los vecinos aquí, que no puede quedarse ahí en el... Dale, que me voy. Coge tu paletica. Dale, que me voy. Oigo. Sí. Ah, hasta mi tila que está comando, mima. Cuando tú quieras, cuando tú quieras puedes pasar por aquí, sí. Vamos, coge tu paletica. ¿Cómo fiesta? En mi caso es una fiesta, aquí no hay ninguna fiesta. ¿Qué música tengo puesta yo aquí? ¿De dónde tú estás? Ah, sí, sí, sí. No, 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 es que es la música de la esquina, es que hay un carrito al lado vendiéndola en la esquina y la música se mete aquí en mi casa. Sí, no, pero ahora mismo lo voy a decir que lo apague, ¿oíste? Chao, un besito, mi amor. No, 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 no. Buena, no, 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 no. Ay, mi madre, tú me cuidas esto. Tranquilo, que te lo cuido, que vas a estar los amigos, se la llevaron para allá para la paternidad o hera. Ay, Dios mío. Para Mariano. Ay, Dios mío, cuídame eso. Dale, dale, muera, muera, muera. ¡Tarcy, Tarcy, Tarcy! ¡Tarcy, Tarcy! Otra historia. Y en ese intento, vivir del cuento serán lo que soñamos para juntos compartir, vivir del cuento. Bueno, me mete una señora que viene a una funeral y empieza a llorar. Y entonces, ahora se volvió los cuentos de este momento. Y en ese intento, vivir del cuento serán lo que soñamos para compartir. Y en ese momento, voy a elegir los mandados de este mes, ahora yo no me acuerdo. Ahí, mira, los ojos un poquito más grandes. ¿Más grandes? Perfecto. No, 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 Facundo, más chiquito, más chiquito. Más chiquito entonces. Sí, ahí, ahí, más o menos ahí. Chacón, necesito que se ponga de acuerdo, por favor. Sí, sí, pero Facundo, es que yo estoy tan nervioso. Yo no imaginé nunca que me iba a pasar. Yo no comprendo que está pasando una situación muy difícil, pero necesito cada detalle es importante para hacer... Sí, yo lo sé. Mira, la oreja, la oreja un poquito más estrecha y más paladita, sí. ¿Qué te parece? Chacón, dígame. No, 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 no se me parece ese, no es. Vamos a comenzar de nuevo. Chacón, por favor, yo no puedo estar todo el día en esto. Necesito que se concentre. Recuerde bien, por favor. Venga. Discúlpeme, discúlpeme. Vamos, dígame, dígame. Espera, te déjame hacer memoria, porque a mi edad tú sabes que ya la memoria no funciona igual. Haga memoria, se ponga memoria, pero venga. No sé cuándo van a parir las matas de plátano de Julián, para eso se me llevo un racimo ahí. Ahora se mato yo y vengo tres choritas. ¿Viste, pues? ¿Ves acá después? ¿Ves acá después? Sí. Pues aguanta, ¿no? ¿Cómo le hago para ir? ¡Vaya, que volada se ama, Fígaro! Oye, ¿cómo le ha bailado? ¿Cómo le ha bailado? ¿Cómo le ha bailado ese que están hablando por ahí de que tú te habías reivindicado, no? No, no, Cosote, que reivindicado aquello, ¿no? Oye, ¿porque tú me ves aquí? Oye, te veo aquí vendiendo helado para los chamas. Oye, Cosote, oye. ¿Cuál es la flojera? Oye, ¿qué flojera que es? Que eso es un tape para el jefe sector, lo que estoy vendiendo es carne, Cosote. No, pues te veo... Que lo que tengo adentro es carne. Oye, ven acá, cabrón, carne, no me azute, ¿eh? No me azute, no, tranquilo. Carne, carne puerco, carne puerco. Tú seas que de la otra lo estoy divorciado, carne puerco. Ah, ven acá, ¿cómo se llama? Hola, güey, güey. Oye, que volar nada, que volar, tranquilo. Ahí, papá. Tengo carne puerco, ahí, sí. Arriba. Mira, mira, los ojitos un poquito más grandes. Más grandecinos. Ahí los ojos, ahí, ahí, más grandes. Ahí, 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 ahí. Ya. Las orejas más chiquitas, pero más botaditas para afuera. Sí. La nariz más achata. Más achata. Vamos a ver si de una vez y por todas lo logramos. Ahí los dientes así, ahí, pero más amarillosos. Amarillosos, güey. Los dientes medio amarillos, así, ahí, ahí. Oye, ahí, 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 ahí mismo, ahí mismo. Oye. Algo específico en el rostro. Recuerde bien, Chacón, recuerde, venga, venga, venga. Sí. Y tenía un lunar. ¿En la rodilla? No, no, por aquí, por aquí, sí, por el cuello. No, por el cuello. Sí, por la mano, por aquí. Ahí, 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 ahí. Dígame, Chacón, dígame, Chacón, si con este... Oye, ese es la cara de él, estoy seguro que ese es la cara de él. Seguro, seguro. En este momento comenzamos la pesquisa. Y yo le digo a usted, si eso no aparece. No, no, con eso tiene que aparecer. Esa es la cara de él, estoy seguro, Facundo, estoy seguro. Entonces, manos a la bola. Bueno, manos a la bola. Dale, vamos. Pues, ¿no es punto? ¿Tú quieres meterte en el negocio conmigo? ¿No es punto? Mira, ve a que hace flecha, y dile flecha que te dé la otra banda y muévela tú. Dame diez cañas por cada libra. Haz lo que tú quieras con eso. ¿No hay caño? Dale, mi hermano. Pues, confía en mí, hijo. Dale, fígalo, tranquilo, dale. Oye, muérete. No. Te voy a matar a estos rapios, tú, vela. Oye, me avisa a todo el mundo, la gente, la farándula que tengo ahí, tú sabes. Señor, señor, tengo una paletita. Yo no vendo paleta, mi chavo, está tranquila. Sí, sí, yo quiero mi paletita. Ah, paletita. Ah, ya, ya. Déjame ver, déjame ver si queda alguna por aquí. A ver, toma, mi niña. Toma, toma la paletita. Coja. Dale, tumba. Señor, ¿y el hueto? ¿Qué hueto, mamita? Es mi hueto. Mamita, que la paleta subió, que el precio del mercado internacional de la paleta está altísimo. Dale, preparada. Dale, mamá, mi papá, dame el hueto. Ay, ay, María, yo no tengo ni hueto ahora. Mira, coge la paleta y cógele el dinero y vete por ahí para allá, te lo regalo. Gracias. Dale, te lo regalo. Aquí sí me está regalando, cariño. Cosa más grande. Oye, oye, ¿qué te estás fumando? Que yo no estoy regalando nada. Oye, niña, que te la di así porque no tenía hueto. Oye, suélteme. Fálteme el carro que me vas a complicar. Muchachos, ay, María. Oye, que me suelten el carro, que me voy a complicar. Tú me pones para allá, vamos, vamos, arriba. Tú me pones para allá. Oye, que tú te tomas la cantidad de cintazo, guay, yo aquí. Vale, voy para allá. Ya, yo me voy a desgraciar la tarde, mía. Déjame coger el jefe, el sector, amigo. Ah, guay, se pondrá para el funder, así, ¿eh? Mérate, oye, ven, es fácil lo que se ven aquí. Oye, te lo digo, te lo digo, que cuando venda toda la carne esa, voy a comprar todas las paletas esas y se las voy a dar a los chamas, pero me da en tranquilo, porque al final yo los quiero. Chamaquitos son lo máximo, domingo. Oye, guay. Eh, Arista, ¿qué hay? ¿Cómo está la cosa? Yo no creo que Chaveco me haya hecho venir aquí para comprarte paletitas. No, 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 paletas no, paletas no. Mira, tengo paletas, tengo tía, tengo híos, tengo corazón, tengo de todo. Ay, tú estás hablando de Tiela Roja. No, 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 tú estás loca, si yo estoy, oye, de eso yo estoy apartado hace años, de la carne de los tres cerditos, los tres cerditos. Yo sé que tú eres capaz de eso. Mira, necesito diez libritas. ¿Diez libritas? Aquí, tranquilo, pero esto tiene que ser aquí, mira, disimulado aquí. ¿Diez libritas? Oye, pero tú no tienes otra cosa más chiquita que esto ahorita. No, tú sabes que todos mis billetes son grandes, hijo, que te pasa. No, pero imagínate tú, ahora. Mira, ve ahí al rumbito de la esquina y cambia ahí, a mi favor. Ay, qué va, a mí me duelen mucho las piernas, mi hija. Pero oye, mira, que tengo diez libritas aquí de separado, mira. No, 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 entonces se la compro otra gente. No, 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 espérate, espérate, que al cliente no se me puede ir jamás, jamás. Tranquila, tranquila. Mírame esto aquí un momentico. Yo voy al rumbito de la esquina y yo mismo cambio. Ah, está bien. Mírame eso ahí, que vivo rápido. Oye, Aguaje, ven rápido, oíste. Dime, tú, qué problema, híste, yo aquí ahora. Qué problema, qué problema, qué problema. Oye, María. Es que, hijado, ¿cómo andas? Te ando buscando por toda la Habana, por fin, oye, el cigüeñal de Hyundai, ¿qué me dijiste? Está en el caos, doscientos frutas. Dos patitas nada más. Dale, vamos a ir a buscarlo, dale. ¿Ontra, que te queda, dale? Sí, pero espera que me... un minutico, dame un minutico. No, 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 no puedo esperar, dale, ángate. Sí, 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 espérate, me vengo, espérate, me vengo, espérate, ay, Pánfilo. Óyeme, Sebarista. ¿Qué es, qué es? Sebarista, yo no puedo querer que yo esté cayéndole atrás la musiquita y el helado, que está molestando a todos los vecinos. Y lo menos que pensaba yo, que fuera tú la que estuviera en esta cosa, chica, oye, parece mentira. Ay, Pánfilo, por favor, cuídeme un momentico aquí, ya, ahora vengo, espérate. Ahora vengo, Sebarista, pero tú me estás dejando... Pánfilo, enseguida vino, mi vida. Óyeme, misma, que me estás dejando con la palabra en la boca, que yo te... Pero, óyeme. Oye, óyeme, pero como yo te voy a cuidar eso ahora, pero si yo lo que vine fue para que vos rompes, me acabaría esta. Esta mujer está loca, ¿o qué? Pero para dónde vayas, ay, Dios mío, pero ¿dónde se apaga la música de esto? Es una gran idea de que hago yo con esta cosa. Ay, Dios mío, pero esa mujer está loca, ¿o qué? Ah, ah, Pánfilo, ah. Eh, ¿y se fue él? ¿Se fue él? ¿Eh? ¿Quién? No, no, me llevo mi carrito, pues, porque es verdad que esta mujer está loca, se me llevo carritos. Oye, 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 momentico, 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 que te llevas qué cosa, que te llevas qué cosa, que te llevas qué cosa, que yo te conozco muy bien, que tú siempre estás metiendo aquí numeritos. Oye, el carrito, que varita me lo estaba cuidando un momentico, que eso es mío, me lo llevo. Ajá, ajá, pero yo me supo el dejo, sí, créeme, porque seguro que tú estabas vigilando en alguna esquina, viendo que varita está vendiendo, y ahora te vas a aprovechar, lo siento, pero ese carrito me lo dios a cuidar y lo voy a cuidar yo, ¿oíste? Oye, Pánfilo, Pánfilo, porque ese carrito es mío, que yo no... Oye, aguaje, no te estás haciendo gracioso, ese carrito es tuyo. No, 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 no. Espérate, espérate, momentico, vamos a preguntarle al jefe de sector. No, 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 tranquilo, tranquilo. Oye, 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 con amor a este ese hombre que se ha preocupado. Oye, compañero, jefe de sector, venga, momentico, ¿eh? Mira cómo se va, él sabe, él sabe de lo que él se está, con quien se está metiendo. Dios mío, por haber, a ver, ¿qué carrito? ¿Cómo se apaga la musicata, chicos? Pero esto tiene que tener, esto tiene que tener una batería. Ay, 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 ay. Oye, apalen esa música ya. Sí, mima, sí, eso mismo quisiera yo, que se quita la musiquita esta, pero no se quita, que ya le he tocado todos los cablecitos a esto aquí, pero no se quita. ¿Se quito? Ay, al fin, al fin, ya, ya, ya. Óyeme, no hay problema con eso. No me toques cada lío que vaya. No sé para qué. Ya te voy llegado yo. Rompo un mueble de mi casa. Yo no sé cómo Evarista anda con esto. Ella está loca. Acundo, no me digas mal que no va a aparecer. Oye, te lo estoy diciendo. Panfilo Epifanio, venga que un momento. ¿Cómo está la cosa, Panfilo? Miren, necesitamos a su colaboración, Panfilo Epifanio. Sí. Mira, Panfilo, déjame un favor, ven acá. Fíjate en esa foto y dime si ha visto el rostro ese por ahí. ¿El rostro este? No, no me parece haberlo visto. Míralo bien, míralo bien. ¿Te das cuenta? No, 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 no lo he visto. ¿Pero quién es el Chacón? ¿Familia suya? ¿Familia mía, Panfilo? ¿No ves que se le agarró un puerco? Es el puerquito de Chacón que ayer se lo robaron del patio de su casa, Panfilo. Sí, me lo robaron anoche. Yo que lo tenía guardado para hacer el recibimiento de mi hija que llega mañana a España. El pobre está destruido. Pero se lo estoy diciendo que no va a aparecer. No, 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 no.